Estoy atado a tu sensualidad Y ese tesoro escondido que tienes Me vuelve loco verte al despertar Me quedo tonto perdido y me duele Que no es lo mismo amor, ya no es lo mismo Que estás haciendo conmigo Y pasa el tiempo, todo es tan distinto No sé ni cómo respiro Sabes bien que sin ti no es lo mismo Que tal vez moriré si no estás conmigo Sabes bien que sin ti no es lo mismo Que tal vez moriré si no estás conmigo Voy caminando por la tempestad Voy caminando perdido y me hieré Voy arrastrado por la intensidad Que tu cuerpo requiere y me tienes Que no me encuentro amor, no me domino Que estás haciendo conmigo Hoy pasa el tiempo, todo es tan distinto No sé ni cómo respiro Sabes bien que sin ti no es lo mismo Que tal vez moriré si no estás conmigo Sabes bien que sin ti no es lo mismo Que tal vez moriré si no estás conmigo Solo por ti me muero Solo por ti me muero Solo por ti me muero Solo por ti te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, sabes que Cada hora, cada día Sabes bien que sin ti no es lo mismo Que tal vez moriré si no estás conmigo Sabes bien que sin ti no es lo mismo Que tal vez moriré si no estás conmigo